Con poder, con poder, me siento una vez más Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto Y mi corazón y mi mente, te los doy a ti por siempre Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas Fuego de Dios, quémame hoy purificando Ven y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy purificando Ven y lléname otra vez Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías Y los planes que he soñado, con todos a un lado Que mi boca siempre hable, lo que venga de tu parte Que tú seas mi guía, hoy te doy toda mi vida Fuego de Dios, quémame hoy purificando Ven y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy purificando Ven y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy purificando Solo quiero agradarte Y mi mundo entregarte Quita todo lo que estorbe Para ti quiero siempre vivir Fuego de Dios, quémame hoy purificando Ven y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy purificando Ven y lléname otra vez Purificando Purificando Ven y lléname otra vez Purificando Ven y lléname otra vez Oh, no 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 Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto Y mi corazón y mi mente, te los doy a ti por siempre Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas Fuego de Dios, quémame hoy purificando Y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy purificando Ven y en ti